¿Decenas de venezolanos, frente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York, reclamaron ayuda a la comunidad internacional para que haga respetar la voluntad del pueblo. Ello ante la situación de las votaciones presidenciales, en las que el candidato de la oposición Edmundo González Urrutia y la inhabilitada líder opositora María Corina Machado denuncian fraude en la reelección para un tercer mandato de seis años de Nicolás Maduro, quien se resiste a mostrar las actas del conteo de los votos, que acredita en su victoria. Hoy clamamos a la comunidad internacional y le exigimos a cada gobierno de la región que reconozca y respete la voluntad de un pueblo que ha decidido vivir en libertad, que ha decidido volver a la democracia y que reclama la paz y la justicia que tanto tiempo nos merecemos. La oposición venezolana sostiene que posee copias de más del 80% de las actas y que González Urrutia obtuvo 67% de los sufragios. Ecuador y Costa Rica se sumaron el viernes a Estados Unidos, Argentina, Uruguay y Perú, que reconocen como ganadora Edmundo González. Esto ya hace rato que dejó de ser un tema ideológico, esto ya hace rato que se trata sobre el bien y el mal, esto se trata de volver a regalarle a Venezuela la oportunidad de vivir una vida libre, una vida democrática y una vida bajo la determinación de su propio pueblo. El pueblo expresó en las urnas que queremos cambio. Aquí no se trata de clases sociales ni de cualquier rincón del país, es un eco al unísono. Queremos cambio, queremos libertad y que se respete la voluntad de un pueblo que ha electo a Edmundo González como nuestro nuevo presidente. Algunos manifestantes denunciaron la persecución del régimen de Maduro a los opositores y detenciones que llamaron arbitrarias, así como desaparecidos. El sábado está prevista otra manifestación en Times Square, una de las plazas más emblemáticas de Nueva York, como parte de una campaña mundial coordinada por la oposición desde Venezuela.